Paco ha evolucionado su aplicación con nuevas funcionalidades. En el proceso, ha estructurado y ordenado el código con el uso del framework WebApp2. Hasta ahora, todo su trabajo se encuentra concentrado en los archivos de código fuente Python, donde hay también fragmentos HTML en formas de cadenas de texto embebidos. Resulta que el contenido HTML mezclado con el código fuente tiende a desordenarse fácilmente y hace complicado el mantenimiento de la aplicación. Este problema se resuelve incorporando un motor de plantillas. Este nos ayudará a mantener una estructura de archivos ordenada, a la vez que nos proporciona una sintaxis amigable para interactuar con variables y bloques de contenido HTML. También nos ayuda a separar responsabilidades. Por ejemplo, el diseñador del equipo de Paco solo tendrá acceso a las plantillas, pero no al código fuente. Él podrá usar herramientas familiares para edición y diseño de HTML. Existen muchos motores de plantillas para Python. Jinja 2 es uno de los más usados. Su sintaxis es simple, clara y al tiempo expresivo. Además, viene ya incluido en el SDK de Google App Engine. En esta lección incorporaremos a la aplicación del censo el uso de plantillas Jinja 2 y cambiaremos la estructura del código existente para separar en capas la presentación visual de la lógica funcional. Como Jinja 2 es una librería ya incluida, Paco modifica la sección Libraries en el archivo app.yaml, adicionando la última versión de Jinja 2. Con esta edición, Paco podrá hacer llamados a las clases y funciones de la última versión disponible de Jinja 2, directamente desde el código de su aplicación. En Jinja 2 existe un objeto central, Environment o Ambiente, que indicará la configuración, objetos globales y que será usado para cargar las plantillas del sistema de archivos a memoria. Paco crea este objeto al iniciar el archivo main.py, antes de definir los handlers, ya que estos lo usarán. Como una buena práctica de seguridad en la inicialización del ambiente, se habilitará una extensión para activar el escapado automático al renderizar valores. En ocasiones, el valor textual de una variable requiere ser modificado, por ejemplo, el manejo de mayúsculas y minúsculas en cadenas de texto, o el formato en valores numéricos. Para ello, Jinja 2 provee los filtros. Paco modifica el handler identitypage.get, moviendo el texto que estaba imprimiendo en la respuesta a un nuevo archivo HTML separado, llamado identityform.html, dentro del directorio templates, donde de ahora en adelante vivirán las plantillas. Esta plantilla contiene el formulario para identificación de los usuarios, pero Paco, además, quiere mostrar la fecha actual y el listado de tipos de documento, que definió como una constante. Para lograr esto, Paco debe cargar la plantilla del ambiente, llamando el método getTemplate, pasando como parámetro el nombre del archivo recién creado. Paco combinará la plantilla que define dos variables con los datos dinámicos generados por la aplicación, llamando el método render y pasando un diccionario con las parejas como parámetro. El diccionario define los nombres de las variables en las llaves y sus respectivos valores. En nuestro caso, la fecha actual calculada con la librería estándar y la constante con los tipos de documento. Las plantillas en Jinja 2 no solo constan de HTML ordinario, también contienen instrucciones con una sintaxis especial con la que Paco debe familiarizarse. Las variables rodeadas entre doble llave van a ser transformadas a su valor textual, así que al adicionar esta expresión será desplegada la fecha que pasó previamente a la plantilla como variable. En cuanto al diccionario con los tipos de documento es diferente, ya que debe recorrer cada uno de los ítems mostrándolo como opciones del listado. La estructura de control for incluida en Jinja 2 permite hacer esto. La sintaxis en este caso consiste en rodear toda la sentencia entre bloques con esta estructura. La iteración del diccionario se hace muy similar a como se haría en código Python. También existen estructuras de control condicionales con IF, ELIF y ELSE, para mostrar una u otra sección dependiendo de la evaluación de una expresión. Paco la utilizará para mostrar un mensaje de éxito confirmando los datos ingresados cuando se seleccione el checkbox y un mensaje de error cuando no se seleccione. Los filtros se aplican a las variables separándose por el carácter de barra vertical y pueden tener parámetros entre paréntesis. Múltiples filtros pueden ser concatenados, haciendo que la salida de un filtro sea aplicada al siguiente. Jinja 2 trae incluidos varios filtros útiles usados comúnmente. Sin embargo, existe también la posibilidad de crear filtros personalizados de acuerdo a nuestras necesidades. Paco nota que los ítems en el listado de tipos de documento no están ordenados, así que decide aplicar el filtro DICSORT para ello. Con los archivos de las plantillas ya terminados, Paco empieza a darse cuenta que todas comparten secciones en común, como el encabezado y el pie de página. Al realizar un cambio en estas secciones, debe actualizar cada uno de los archivos con la nueva información. Esto resulta ineficiente, propenso a errores y tiende a perder la consistencia a lo largo del sitio. Para evitar este escenario, Jinja 2 le ofrece a Paco la herencia de plantillas, la cual le permite construir una plantilla base-esqueleto que contiene los elementos comunes del sitio y define bloques que las plantillas hijas podrán sobreescribir. Paco crea un nuevo archivo que servirá como la plantilla base, con el nombre base.html. Allí define la estructura HTML-esqueleto que tienen en común todas las plantillas. Además, las secciones o bloques que podrán ser sobreescritos definidos con la directiva block. Las plantillas existentes ahora deben heredar de esta plantilla base. Para ello, van a iniciar con la directiva extends, y para cada una de las secciones que vaya a sobreescribir, utilizarán nuevamente la misma directiva block, con el contenido apropiado. En caso de no proveerla, se utilizará por defecto el contenido escrito en la plantilla base. Con el uso de plantillas, el equipo de Paco es aún más productivo. Les es más fácil trabajar en equipo y cometen menos errores al tener separada la presentación visual de la lógica funcional. Por ejemplo, el diseñador se encargará exclusivamente de editar los archivos HTML de las plantillas, mientras Paco y los demás desarrolladores se encargarán del código Python. Sin embargo, el modelo de cobro de Google App Engine funciona con un esquema bajo demanda, es decir, aplica sólo a los recursos que se consumen. Hemos cubierto las secciones básicas de Google App Engine. Con lo que has aprendido durante esta versión de Hackademy, podrás crear aplicaciones sencillas sobre esta plataforma. Te invitamos a que explore la documentación oficial y descubras otros servicios que te permitirán llevar tu aplicación al siguiente nivel. Muchas gracias por acompañarnos en este curso. Somos David y Macek, expertos en desarrollo de aplicaciones web. Nos vemos a la próxima. ¡Sigan programando!